Si me hace un nombre de cargo, por favor. Deputado Ovidio Monzón, presidente de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República. En relación a la situación, respecto a su trabajo legislativo, ¿qué nos puede comentar cómo se encuentra hasta el momento la Comisión de Finanzas que usted dignamente preside? Bueno, esta Comisión ha recibido más de 125 iniciativas de ley durante estos tres años. De esas iniciativas de ley se han dictaminado 60 iniciativas de ley, de las cuales la mayoría tuvo dictamen favorable y fueron trasladadas a dirección legislativa, las cuales las ha puesto a conocimiento del Honorable Pleno. Asimismo, hemos estado trabajando propiamente este año en el cabildeo y trabajo de lo que han sido los préstamos, iniciativas de ley de préstamos que el Ejecutivo ha enviado al organismo legislativo, las cuales prácticamente todas han sido iniciativas de ley dictaminadas favorablemente. Estamos en este momento en un punto muerto, diríamos, de esa manera, ya que las negociaciones y acuerdos a los que se había llegado en un principio con algunas de las bancadas, especialmente con la bancada mayoritaria de oposición, donde teníamos que aprobar préstamos por 265 millones de quetzales para el tema de educación y salud y de igual manera un préstamo de 35 millones para fortalecimiento de salud pública y otro de 250 millones para lo que es cambio climático están todavía en debate de aprobación y esperamos que en los próximos días estas iniciativas de ley se hagan una realidad, ya que son necesarias para financiar el proyecto de presupuesto aprobado en el 2010. De no ser favorable esta aprobación o de irse postergando debido al empantanamiento que tienen estas iniciativas, ¿de qué manera sería la afectación en todo el país? Bueno, ya se están sintiendo cómo están afectando el no haber aprobado estas dos iniciativas de ley, tanto el de 250 millones como el de 265. En este momento el sindicato del Magisterio tiene tomadas las instalaciones del Ministerio de Educación. Los trabajadores que laboran ahí directamente en las instalaciones del Ministerio no han podido entrar a realizar sus labores. Esto detiene todo un proceso técnico-administrativo y de igual manera al no aprobarse estos préstamos, estarán afectando en el pago salarial de finales de este mes de agosto y los subsiguientes meses. Hacemos un llamado directo a la reflexión de la bancada mayoritaria de oposición, donde es necesario que estos préstamos sean aprobados, porque si no va a haber problemas a nivel estatal. Esto no afecta al gobierno que actualmente dirige el presidente Colón, sino que va a afectar al Estado como tal. Por último, en relación a la ampliación presupuestaria, ¿esto va paralelamente a eso? ¿Cuál es la situación que guarda hasta el momento? Bueno, es otra iniciativa de ley la cual aprobamos en la Comisión de Finanzas, tiene un dictamen favorable con las suficientes firmas. También está en el mismo proceso que las iniciativas de ley de préstamos, está todavía en debate la posibilidad de que se agende para que sea aprobada en primera, segunda, tercera lectura y reacción final. Creo que estos días serán trascendentales para la toma de decisiones sobre este tema también, que es la ampliación presupuestaria, que incluía fondos para lo que es seguridad y justicia, exclusivamente para el organismo judicial, para la defensa pública penal y para el INACEF. ¿Considera usted que de no aprobarse ambas cosas, sí va a repercutir en una grave crisis, no sólo en este gobierno, sino al que quede como ganador después de las elecciones? Totalmente va a afectar, ya que los recursos que se esperaba recibir para financiar el presupuesto aprobado en el año 2010, el proyecto 54-2010, estaría desfinanciado para sus últimos cuatro meses. Esto sería lamentable, ya que de todas maneras el Estado tendría la deuda con el Magisterio y con los diferentes sectores y tarde o temprano se tendrá que pagar. Lo que me parece raro es que algunos de los candidatos, incluyendo al candidato a la presidencia del partido de oposición, el patriota, manifiesta que el presupuesto que ellos propondrán será de 80 mil millones, no sé de dónde va a sacar ese dinero si los ingresos tributarios no alcanzan más allá de 38 mil millones de quetzales, tendría que triplicar esa cantidad. Ahí sí que readecuando un presupuesto que no tendría sentido sin los fondos suficientes para el año 2012.